Yericuacuara es una villa del municipio de Yiyoka a 300 kilómetros de fortaleza en la costa oeste del Ceará un lugar místico de bellezas naturales imperdibles y bastante popular entre los que procuran tranquilidad con sol todo el año y un ambiente tranquilo el lugar está preparado para recibir turistas que buscan una experiencia diferente Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby y yo soy Yeyo y te damos la bienvenida a un nuevo video desde Eericuacuara un paraíso en Brasil lleno de dunas, lagunas, playas paradisíacas y mucha aventura así que quédate con nosotros que tenemos mucho que mostrarte ¡Vamos! Son innumerables las atracciones que los visitantes pueden disfrutar cuando llegan a este destino playas, dunas, lagunas, mirantes y piscinas naturales existen dos paseos de día entero que exploran las regiones más apartadas uno de ellos te lleva por el litoral este de Yericuacuara que es un paseo de lagunas y el otro a la parte oeste, un paseo conocido para Tatayuba Estamos empezando nuestro primer paseo por Yericuacuara, el lado este así que vamos a ver qué tal nosotros hemos decidido hacerlo en buoy, acá como pueden ver está en buoy ¡Vamos con emoción! Los paseos los podés hacer en buoy, en cuadriciclo o incluso compartidos en una camioneta 4x4 llamada jardinera La ruta por el lado oeste te lleva a alguno de los principales puntos turísticos de Yericuacuara nosotros empezamos con una parada en el árbol de la flojera o árbol y da preguisa este árbol debido a los fuertes vientos en Yericuacuara no pudo crecer de forma vertical así que fue extendiéndose de costado es un lugar perfecto para sacarte fotos, pero ten paciencia porque siempre tiene muchísimas personas haciendo fila también vas a pasar por la playa Dupré-A, el buraco azul y dos lagunas y en este momento estoy en la laguna azul, uno de los puntos que podés visitar haciendo el circuito del lado este en Yericuacuara aquí lo que podés hacer que es opcional es subirte en una de estas balsas a vela que cuesta 20 reales por persona que te llevan hacia una barraca y allá tenés acceso a piscinas y ahorita estamos aquí disfrutando el área de piscinas que tiene la laguna azul recordemos que con la entrada podés ingresar además de que son súper extensas y hay un área para niños también tenés pequeños toboganes e incluso caídas de aguas para divertirte un buen rato y una de las estructuras más famosas de la laguna paraíso es lo que estamos pasando ahorita que es el Alchimic Beach Club es un restaurante a la orilla de la laguna es de las más famosas, incluso tiene un corazón que es el corazón más instagrameable de Yericuacuara y lo que estamos pasando porque la verdad es que está llenísimo de gente solamente en la cola y vamos a perder como 30 o 40 minutos y hay demasiada gente por eso nosotros estamos saltando ese lugar y aparte que el ingreso es de 25 reales por persona bueno ahora lo vamos a saltar y vamos a ir hacia otra estructura que está igual a las orillas de la laguna paraíso y en este momento nosotros estamos en una de las barracas que se encuentra a orillas de la laguna paraíso como ven este es nuestro lugar, que bonito a diferencia del Alchimic Beach Club acá no tienes que pagar tu ingreso simplemente tu consumo así que está mucho mejor además menos gente y algo que también como ven tiene toda una infraestructura perfecta para pasar el día no solamente este tipo de reposaderas donde está Yeyo también tenés hamacas tenés kayaks a este lado para pasar el día un montón de juegos y actividades que puedes encontrar aquí en la laguna después de tu paseo te recomendamos caminar hacia la piedra furada o también puedes tomar una carroza a caballo que te va a llevar hasta el punto alto del mirador y solo vas a tener que descender para sacarte las fotos este es el cartón postal de Yericuacuara y la verdad que es hermosa pero toma en cuenta que al horario de la tarde servan muchísimas personas así que te recomendamos o ir muy temprano en la mañana o a la hora del almuerzo de esta forma vas a poder tener el lugar prácticamente para vos solito Y en este momento estamos en la playa principal de Yericuacuara estamos saliendo de la calle principal que es donde se centra básicamente todo el comercio porque Yericuacuara es un pueblito en realidad muy chico viven alrededor de 4.000 personas y en realidad todo esto ya es una reserva nacional así que ya en realidad el pueblo no se puede extender mucho más la playa es buenísima miren qué bonita ahorita cuando baja la marea se van formando este tipo de piscinas naturales hermosísimas continuando con el tema de la villa la verdad que es una villa muy pequeña todas las calles son de arena así que no traigan tenis aquí si no vénganse así de chinela de chinela porque aquí se camina se camina entre la arena y hablando de arena te recomendamos subir a la duna por Dussault la loma de arena que se encuentra al lado de la playa principal de Yericuacuara para ver el atardecer este es el lugar favorito de cientos de personas que se reúnen aquí para ver el espectáculo cada día y ya estamos aquí en nuestro tercer día en Yericuacuara y yo voy a tomarme un minutito para contarles dónde nos estamos alojando nosotros nos estamos alojando con Airbnb si aún no conocen esta plataforma es para poder alojarte en departamentos, casas o incluso cuartos de personas locales y nosotros estamos alojados en esta casa en un cuarto está buenísimo porque al frente tenemos la playa de Yericuacuara miren acá tenemos caballos acá ya empiezan las dunas esta es la duna por Dussault si nunca han usado Airbnb tienen un enlace en la descripción de este video para registrarse que tienen hasta 64 dólares de regalo para su primera reserva la verdad que a nosotros me gusta muchísimo cuando nos alojamos así con locales en este momento nosotros estamos alojados con Amanda y con Baldo la verdad que son personas increíbles se los recomiendo muchísimo además tuvimos una cena muy divertida ellos nos invitaron raya y ha sido incluso todo un aprendizaje para nosotros porque yo no tenía ni idea de cómo cocinar la raya de mar así que ya aprendí solamente me falta cocinarse la yello el paseo por el lado oeste fue nuestro favorito y es el que te recomendamos no te perdás uno de los paseos que puedes hacer durante la ruta oeste es el paseo del caballito marino nosotros vamos a hacer eso en este tipo de balsas el precio es de 20 reales por persona es una excursión extra vamos a ver qué tal ya nos estamos subiendo aquí a la balda esto se hace dentro del canal del río Camboa un brazo del río Gurium donde no solamente vas a poder ver caballitos de mar sino también cangrejos algo muy interesante es ver cómo los caballitos de mar se camuflan en los manglares la mayoría son marroncitos pero también puedes encontrar algunos rojos el paseo por el lado oeste continúa por la playa del Mangue Seco este lugar tiene la estructura perfecta para sacarte muchísimas fotos después vamos a seguir hacia Camusín donde alrededor de la playa vas a estar parando en las dunas para enloquecerte con su increíble paisaje aquí llegamos a una laguna donde vas a poder hacer diferentes actividades para divertirte un buen rato como lanzarte en un tobogán llamado kamikaze a la laguna o hacer tirolesa la última parada del día es la laguna de Tatayuba que es el lugar perfecto para almorzar el escenario es lindo, tranquilo y cercado de dunas y con restaurantes al pie de la arena y con diferentes hamacas en el agua perfecto para relajarte y comer delicioso pescado fresco algo muy curioso del lugar es su menú vivo los camareros se te acercan con una bandeja llena de los pescados del día y los mariscos para que puedas elegir qué es lo que querés que te cocinen en el momento no so Cada paseo de día completo en buggy cuesta 500 reales, pero pueden ir hasta 4 personas en el buggy. Otra opción es la de la jardinera compartida, que el precio es 60 reales por persona. ¡Seamos felices! ¡Suscríbete! Te estamos dejando su contacto y página web en la descripción de este video. Así es, no te olvides, algo muy importante también, que si aún no te has suscrito a nuestro canal, podés hacerlo dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. No te lo perdás. Y sin más, hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Chau, chau!